El evento Egg Hunt ha empezado y solo en los 3 canales de los cazadores de eventos de Roblox encontrarás como conseguir todos los premios. Además tenemos un sorteo de Robux activo en el que habrán muchos ganadores. Os dejamos el enlace para participar en la descripción y el comentario fijado. Así que suscríbete a los 3 canales, activa la campanita y ya serás un cazador de eventos. Y ahora vamos con los premios. C, D, E, na, 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 C, D, E. ¡Huala! Soy Noanji y estoy aquí con Vitroner. Muy buenas chavales, soy Vitroner y estamos aquí en Adobe para conseguir el huevo de Leghan. Ya sabéis que normalmente jugamos a Leghan con Vitroner, o sea que él tiene el personaje y estoy yo ahí de apoyo. Pero siendo Adobe, no, 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 no. Ahí tenéis que darle tú. Siendo Adobe quería conseguir yo el huevo. Así que os vamos a contar cómo hacerlo. Ya sabéis que estamos subiendo un mogollón de vídeos al canal. Y bueno, pues nada, a darle, ¿no? Como dijimos ayer, si veis que estamos subiendo muchos vídeos y se os llena la feed de vídeos, no os preocupéis. Esto no lo hacemos siempre, lo que pasa que para Leghan, que son tantos y tantos premios, pues es lo que hay. Es lo que hay, es lo que sabemos que queréis y entonces pues es lo que hacemos. Y nada, aquí seguimos. Entonces, Vitroner, ¿cómo se consigue el huevo de Leghan para Adobe? Pues yo os cuento. Venga, venga, dale. Le damos a Easter. Entonces, felices Pascuas, para celebrar hemos puesto un huevo de Pascua libre en su inventario. Siguiente. Eclosionar por un lugar fresco. Y un sombrero de huevo libre del catálogo Roblox. Bueno, ya sabéis que las traducciones a veces no son lo más acertado del mundo. Mira, qué pollito más bonito. Qué cookie, ¿no? Sí, sí, se ve bastante kawaii, la verdad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, vale, pues entonces ahora tenemos el huevo aquí en el juego. Pero claro, iréis a mirar vuestro inventario y aún no lo tendréis. Y diréis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues muy fácil. Lo que tenéis que hacer es completar diferentes misiones que os pida el huevito. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esas misiones? Bueno, con misiones me refiero a lo típico de tengo hambre, tengo sueño, quiero ir a jugar. Lo típico de las mascotas de Adobe. Cuidarlo, ¿no? Mimarlo un poco. Exacto. Ya tenemos aquí la primera misión, nos dice que tiene hambre y entonces pues vamos a darle de comer un poquito. A ver qué tenemos por aquí. Como siempre digo, muchísimas gracias por todas las cositas que me dais, por toda la comida, por todas las mascotas, todo, todo, todo. Entonces, bueno, ¿qué te parece si le damos una hamburguesa? Hombre, yo le diría, yo le daría pizza, pero bueno, si quieres damos... Pizza, pizza, él quiere pizza. A ver, ¿tenemos pizza? Pues mira, tengo pizza. Pizza, pizza. Pues toma pizza, no un cachito, no, una entera, para que no se queje. Es para que la mascota crezca bien fuerte y poderosa. Nos estábamos dando un bañito, pero es que nos sale que vuelve a tener hambre. Oye, oye, no te bugues, no te bugues. ¿Qué pasa? Ven aquí, vale. Pues venga, vamos a ver, Vitroler, ¿qué le damos ahora? Ahora, si quieres, le damos la hamburguesa. ¿La hamburguesa? ¿Sí? ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Pues vamos a darle una rica hamburguesa. ¿Ves qué bien que se lo pasa? ¿Ves qué bien que se lo pasa? ¿Qué te parece si vamos a mi zona súper secreta, secretosa? Ah, esas zonas me encantan, vamos, vamos. A ver, vamos por allá. Cuidado de no caernos. Yo creo que la mejor zona donde completar misiones... Oh, no, necesito dormir. Bueno, no pasa nada. Vamos a subir aquí. Lo bueno de ir a la zona superior es que también tienes un lugar donde las mascotas pueden dormir. Un lugar, dice, un lugar. Tengo como 40. Mira, tenemos por aquí... Mira, vamos a dejar este aquí. Madre mía. Ah, por cierto, chavales, no sé si lo habéis visto, pero aquí hay un pedazo de trono para mí que me hizo no Angie con mucho cariño, ¿verdad? Con muchísimo cariño. Ahora os lo enseño yo para todo el team Noambi que ya lo conoce y para la gente nueva que llega al canal, que por cierto, bienvenidos y bienvenidas sois. Pues mira, Vitroler decía que tienes algún lugar para dormir. ¿Unos cuantos? Ostras, mira, mira, espera, ¿has visto ese castillo? Eso no lo había visto yo. ¿Qué castillo? Ah, ¿esto? Sí, sí, esto. ¡Wow! Sí, 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 sí. Bueno, pues aquí está mi trono. Sí. Y ahí, al lado, ese taburete, pues eso es mi trono. Y ahí está el de Vitroner. Muy bonito, no sé por qué, pero solo sé que tenías muchas ganas de enseñarme lo que me dijiste. Oye, tienes que ver el trono que te he hecho. Y yo, claro, me hizo un hype. Claro. Oye, ostras, tengo ganas de verlo y luego yo aquí me encuentro un taburete. Pues qué pasa, Vitroner, mira, a ver, ¿quién se ha currado esta casa? Vale, sí, eso es verdad, eso es verdad, porque si veis mi casa quizá os ponéis un poco tristes. No, si ven tu casa se desuscriben, ya te lo digo yo, directamente. Mejor ni la enseñamos. Vale, ahora la mascota está durmiendo. Sí. Vale, y una vez se despierte tendremos que continuar con sus necesidades, porque cuando las completemos, chavales, conseguiremos el huevo del evento en Adobe, uno de los huevos más esperados. Tengo sed, tengo sed, tengo sed. Dice que tiene sed. A ver, darte comer, que le damos, que le damos. Mmm, chocolate con leche. A ver por aquí que tenemos. Es que yo le daría como un vasito. Ah, mira, limonada. Pues una limonada, venga. Vamos a dar una limonadita. Mira, vale, parece que le está gustando. Oye, fíjate que hay como una barra de progreso. Yo creo que cuando... ¡Oh, mira, ya está! Espérate. A ver, a ver. ¡Mira, qué cookie! ¡Oh, sí! ¡Congrats! En su eclosión del huevo de pascua. Pues, mi tránsito, ya sabes lo que viene, ¿no? ¡Conseguido! ¡Wow! Ya tenemos el huevo del evento de Adobe. Y además de eso, tenemos un pollito, un polluelo precioso, que me quedo yo. Y, a ver, vamos a mirarlo bien. Aquí. ¡Ah, qué chulo! ¡Es muy bonito! Bueno, 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 pues tenemos que seguir subiendo huevos. Ya sabéis que lo hacemos en el canal principal y en el canal secundario. Estar súper atentos porque hoy, pues, vamos a petar la fit otra vez. Sí, así que prepararos, chavales. Queremos a todos los cazadores de eventos bien listos para lo que se viene. Y nada más. Hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado el vídeo, darnos un like atronador de esos tan potentes que nos gustan. Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de nuestras novedades. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!